Aunque es difícil, sigo esperando, quiero un respiro, un, dos, tres. Me sigue doliendo, seguirá doliendo, quisiera contigo ahora estar, falta solo un poco. Aunque pueda respirar y tener vida social, estoy viva pero en soledad. He podido disfrutar, también reír, incluso amar, pero si tú no estás aquí, ¿de qué sirve? Claro, si tú quieres ríe hoy, claro, si tú quieres llorar hoy, claro, hasta te puedes enojar. Mejor si te enamoras, claro, nos podemos besar hoy, claro, podemos abrazarnos. Y si tú me quieres para ti, seré tan solo tuya. Cuando hoy te pueda ver, yo muy feliz al fin seré. Hasta ahora todo es soledad. Aunque poco pueda ser, quiero el tiempo de tener. Porfa nadie más me podrá cambiar. Oye, puedo yo reírme hoy, oye, puedo apenarme hoy, oye, puedo enojarme hoy, ¿qué tal si me enamoro? Oye, puedo yo besarte hoy, oye, puedo abrazarte. Te pregunto si me dejarás hacer de solo mío. Claro, si tú quieres irme hoy, claro, si tú quieres llorar hoy, claro, hasta te puedes enojar. Mejor si te enamoras, claro, nos podemos besar hoy, claro, podemos abrazarnos. Y si tú me quieres para ti, seré tan solo tuya. Ya estoy muy feliz, y eso es por ti. Tengo lágrimas de felicidad. Te amo yo, y entre palabras prometiste volver. Y que te espero, te espero, te espero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!